Muy buenos días parceros y parceras, yo soy Cristian Castro y este es mi top 5 de juegos de terror para Android. Pero ahora que tú estás aquí, quizás podemos trabajar juntos para evitar este sueño. Por todo, tienes que confiar a alguien. Y ya que yo soy el único que no intento matar a la muerte, podría ser yo. No voy a decirle, el más probable resultado para ti es el sueño de la tormenta. Yo probablemente debería decirle a ti, ¿no? No voy a decirle a ti. 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 Yo estoy abstención. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Patients were experimented on behind closed doors Until the staff began to disappear That was 20 years ago Tomorrow, weather begins, demolished But the old place is going to go down quietly And the other place is going down for the air And after another day, means the heat plant is not so easy to feel for you Why have I been鉄? I'm sure you had to show your head Literally all about your head Well, I was just going down on a But the other side is third We have reachedteil to the committee ¡Suscríbete al canal! Perceive it in somatic sleep, in obsessions, or in some delirious fantasies. It represents the stupidity and the cruelty one would regret admitting. It lays at the root of jealousy and disgust. To be continued... To be continued... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!